Cariño Ya desde hace tiempo y necesito algo más Mi corazón se ha desbocado y no lo puedo sujetar Acércate, no tengas miedo, cariño vamos a volar Y ahora ponte el vestido que te regalé Y dale brilla a tus labios y provócame Prepárate porque quiero hacerte mujer Te quiero Y ahora ponte el vestido que te regalé Y dale brilla a tus labios y provócame Prepárate porque quiero hacerte mujer Te quiero Llevo tanto tiempo esperando Que loco me voy a volver Llevo tanto tiempo soñando Decídete ya de una vez Necesito sentir tu cuerpo Necesito sentir tu piel Necesito sentirte mía Olvida el miedo y amame Y ahora ponte el vestido que te regalé Y dale brilla a tus labios y provócame Prepárate porque quiero hacerte mujer Te quiero Y ahora ponte el vestido que te regalé Y dale brilla a tus labios y provócame Prepárate porque quiero hacerte mujer Te quiero Y ahora ponte el vestido que te regalé Y dale brilla a tus labios y provócame Prepárate porque quiero hacerte mujer Te quiero Te quiero Y ahora ponte el vestido que te regalé Y dale brilla a tus labios y provócame Prepárate porque quiero hacerte mujer Te quiero Y ahora ponte el vestido que te regalé Y dale brilla a tus labios y provócame Prepárate porque quiero hacerte mujer Te quiero Te quiero Y ahora ponte el vestido que te regalé Y dale brilla a tus labios y provócame Te quiero Y dale brilla a tus labios y provócame Te quiero Y dale brilla a tus labios y provócame Te quiero Gracias.